Con permiso. ¿Cómo no, excelencia? Edictos contra la vagancia martiarena. No quiero ver a ningún pasguato sin oficio ni beneficio rondando por esta villa. Menos aún si es extranjero y luterano. Destiérrenlos a todos, al desierto de Atacaba, que es decir, el infierno. ¡Firmado está! ¿Y respecto a la pena que se les aplicaría a los ladrones que le informé? ¡A hórquedos! ¡A todos, sin más trámite! ¡Ladrón que encuentre, a la horta! Una vez que están muertos todos, manda usted a hacer el censo de gentuzas de mal vivir. Es mucho más fácil contar cadáveres. ¿Y ya desayunó, excelencia? Creo que es hora de hacer un reconocimiento del terreno, ¿no? ¡Que esperan! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vámonos! ¡Eh, Alego! ¿Eres tú el campanero de aquí? Para servirle lo que se le ofrezca a su excelencia Pues él me ofrece que cada vez que me veas pasar, haga sonar las campanas Que no es cosa que el virrey pase con la misma pompa del verdulero Como ordenes su excelencia, cada vez que pase ¡Excelencia! ¡Eh, solo un momento! ¡Soy científico y quisiera que usted... ¡A la plaza! ¡Vamos! ¡A la plaza! ¡Vamos! ¡A la plaza! ¿Crees que eran contratados para una función privada en palacio para mañana en la noche? ¿Con la comparsa? La comparsa encantó al señor Virrey. Y me mandó decirle a la señorita que es tan hermosa que sin duda él pondría la luna a sus pies. Buenas noches. En el corte fui invitada a nuestro auto de fe, pero veo que ninguno va para allá. Su excelencia al Virrey le envía sus excusas, pero es el caso que esta noche teníamos una importantísima reunión de teatro. Lo sé. Lo sé. Mis respetos a su excelencia. Con vuestro permiso. Malos tiempos para la fe, padre Cuperbo. Malos tiempos. Malos tiempos. Mar Curio, sin duda. La elocuencia le robaste. Tú. Que a bárbaros enviados. ¿Qué al lugar supiste darte? Basta de cháchara. Que empieza de una vez. ... un solo para abrazarte cuando veas que se quieren ¡ IMPA! ¡Qué! ¡La otra cómica no canta! ... No, 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 no. No, 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 no.